Agencia Informativa de México Esta revisión es rigurosa y encabal cumplimiento a la política de cero impunidad de la gobernadora Marucano. Hoy, como resultado de ese proceso, les informo lo siguiente. Primero, tenemos más de 300 expedientes en investigación y se han cesado a más de 340 elementos que estaban involucrados en actividades y listas, aunque no cumplían con los estándares de infegralidad que exigimos en este instante. Que quede claro, estas bajas son una muestra de nuestro compromiso con la transparencia y la hoja. Además, hemos suspendido a 51 elementos que están siendo investigados. En este proceso de compartir la impunidad, debo decirles que cada uno de los casos es y será investigado a poco, y aquellos que resulten responsables deberán enfrentarnos con ellos. Estamos trabajando en una estrecha colaboración con las autoridades competentes para asegurar que se haga. Este proceso de depuración no ha sido fácil, pero es necesario para fortalecer la confianza de la ciudadanía en la policía. Queremos que los chihuahuasense se sientan seguras y seguros, protegidas y protegidos. Para lograrlo, hemos construido una corporación confiable, honesta, donde no cabe ni se tolerará esta compra. Agradezco el apoyo y la colaboración de todas y todos los ciudadanos durante este proceso. Sus denuncias y testimonios han sido fundamentales para identificar a quienes no cumplen con los principios de nuestra sociedad. Los invito a seguir participando activamente en la construcción de una sociedad más segureta. Por último, reitero la posición que nos ha mandatado la gobernadora Maru Campos desde el inicio de la administración. Cero impunidad y que seguiremos trabajando arduamente para garantizar la seguridad y el bienestar de todas y todos los chihuahuas. Muchas gracias.